Me despierto en el alba, soñando no sé qué Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café Soñé tu figura ahora lejos, esperando en los urbios del olvido Qué lejos tú, qué lejos yo Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia Recordando a Penélope Me abandono a las olas, me escupo en el mar Han pasado los años, nadie sabe dónde estás Las calles desiertas por la noche Y tu cara se dibuja en mi memoria Los árboles se abrazan como bosques de esqueletos En la lluvia y sueño náufrago Qué lejos tú, qué lejos yo Llueven lágrimas de menta y me borracho de amargura Olvidando a Penélope Olvidando a Penélope Olvidando a Penélope Me refugio en las cavernas y me vuelvo Qué lejos tú, qué lejos yo Qué lejos tú, qué lejos yo Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia Olvidando a Penélope Me refugio en las cavernas y me vuelvo Me refugio en las cavernas y me vuelvo Tasi turno, olvidando a Penélope Qué lejos tú, qué lejos yo Lo que queda de mi vida lo malgasto en los tuyos Recordando a Penélope Lo que queda de mi vida lo malgasto en los tuyos Recordando a Penélope Recordando a Penélope Allegando a Penélope H curseig HCl4 HcO 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 HcO